Muy, muy buenas, mi cupis y bienvenidos a un nuevo vídeo de este magnífico gran Open de Clash Royale que tuvo lugar en Game Police de la mano de los chicos de CTP Continuamos con ellos, voy a dejar bajo la descripción toda la lista y lista de reproducción de todo lo que fue el Open todo lo que se grabó, todo lo que se emitió, vale, porque eran muchísimas partidas y voy a intentar traeros todas las posibles partidazos hoy tenemos specials contra Benihu, espero que disfrutéis de todo ello lo dicho, vais a poder seguir bajo la descripción, pondré la lista de todo lo que vaya subiendo de las demás partes y como fue avanzando este Open esto fue casteado y fue en directo desde el canal de CTP pero bueno, son muchas horas, el audio tampoco era, bueno, al ser siempre un presencial y tanto, bueno, tanto público y todo a veces no es del todo bueno así que digo, bueno, las traigo, las separo, mejor el audio, las volvemos a castear otra vez y podéis disfrutar de todo ello, así que vamos a ver lo que ocurría en esos 16 avos de final del Winner Brake, Benihu Specials, vamos a por ello bueno, vámonos, ya estamos, tenemos la primera partida entre Specials y Benihu vamos a ver lo que ocurría, recuerdo, formato BO5, van global al perder o sea, ese jugador de Phoenix es capaz de meterle mano al jugador de los quesitos de momento, por parte de Benihu, toda la pinta de ese bridge spam y por parte de Specials, supongo que llevará ese mazo de monta con la Valkyrie en la máquina voladora, vamos a ver, ya estaba aquí Benihu lanzando ese dragón infernal desde la parte de atrás caras de concentración por cada uno de los dos jugadores de momento, vuelo añador por parte de Benihu y consigue defender bastante bien esa primera intentona del monta que le estaba lanzando sigue avanzando ese dragón infernal por la otra parte, lanza bien, ahí Benihu esa descarga para que el Megas B-Roll no dé absolutamente ni un golpe en su torre me encanta y lo repito, en cada partida que solemos estar, ¿no? pero la cara, la concentración, los gestos de cada uno de los jugadores es increíble, me encanta ver todo este tipo de cosas siempre en un presencial y si no podemos estar directamente en ese presencial poder disfrutar de todo ello desde aquí cuidado porque Benihu se acercaba está haciendo mucho daño con esos electrocutadores que están poniendo la torre de specials dejándola muy tocadita cuidado porque lo va a aprovechar coloca a Valkyrie, tiene que meter el fantasma real también se monta, sigue golpeando cuidado porque está dando bastante duro ahora en la torre de Benihu que no tiene una estructura fija como para eso y sigue recibiendo esos martillazos del monta cada vez que intenta llegar a esa torre tiene que rotar un poquito ha colocado ya esos electrocutadores de momento de specials colocando esa lápida en defensa para intentar evitar que tanto los electrocutadores como ese golem de hielo lleguen a hacer absolutamente nada de daño cuidado porque acaba de lanzar esa bola de fuego para hacer daño a la torre pero lo puede aprovechar ahora Benihu que ya mete con el ariete de batalla el dragón infernal y sus electrocutadores pero que sigue defendiendo cuidadito, cuidado ahora mete la presión, cuidado al bárbaro que estaba llegando también leñador, es buenísima que buena la descarga ahora por parte de Benihu que se va a llevar la torre mano a la cara que se llevaba el jugador de Phoenix y va a intentar colocar ese 0-1 en la primera partida falta de 5 segundos lanzando el cuchillo arriba se retira ya aquí specials 1-0 para Benihu bueno, ahí está esa primera partida que hemos tenido de momento el jugador de Phoenix opta por no banear recordamos que al ser veo 5 tiene otra oportunidad también si vuelve a perder de conseguir y meter ese ban normalmente los jugadores solían esperar a intentar colocar ese baneo era más normal que aunque perdiera la primera se lo reservaran un poquito a no banear bueno, de momento ya estamos en esa segunda partida máxima concentración por parte de los dos jugadores y es que teníamos hasta 3.000 euros en premios 3.000 euros en este gran open que organizaron los chicos de Game Police junto con la liga de CTP por cierto bajo la descripción lo dejaré absolutamente todo y también el enlace para que podáis ver si queréis ver todo el stream en directo como fue también lo dejaré en la descripción para que echéis un vistacito a todo ello bueno ya estamos aquí de momento bastante igual a la partida no ha pasado gran cosa de momento y ahora cuidadito porque va a meter toda la presión ya lanzaba esa bandida coloca ese mega esbirro pero no es suficiente el peca que consigue de momento defenderlo y acaba de pasar casi un minuto y medio y Specials aún no ha sido capaz de tocar la torre de Benihou vamos a ver lo que termina ocurriendo de momento ya está lanzando ese mago eléctrico que va avanzando poquito a poco Chocita de Bárbaros bien colocada por parte de Specials para intentar no recibir absolutamente nada de daño también le va a costar un poquito aquí A Benihu, eh, le va a costar también un poquito Eh, a Benihu Eh, conseguir, eh, llegar a A ello, bueno, de momento Ya sigue atacando con ese minero Ahí es donde tiene que meter un poquito Más de mano, Benihu si quiere Llegar y hacer daño Con ese minero, de momento ha colocado la bandida Perdón, esa Valkiria Perfecta, para conseguir adivinar Cuidado porque le cambia la línea, se viene con todo Ese ariete que no va a conseguir Llegar, pero cuidadito con esa Máquina voladora, aquí ha tenido que usar El mago eléctrico, ahora aquí Benihu, para conseguir defenderlo Está haciéndolo bien, cuidado porque Ya coloca esa segunda Choza de bárbaros, desde la Parte de atrás, se viene con el minero Es bueno el minero porque consigue Y está golpeando, haciendo bastante daño A la torre, le tiene que lanzar ese Venero defensivo aquí, Specials Y como está castigando Aquí Benihu Que lo tiene bastante complicado Tiene que intentar remontar y meter Un poquito más de mano Si quiere llevarse la partida Vamos a ver si lo consigue El jugador de Phoenix De momento ahí está Sigue avanzando Cuidado porque ya mete la presión Toda Valkiria También esa Ese ariete de batalla Buena descarga Por parte de Benihu Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el ariete Porque no es suficiente Golpea la torre Ahora de Benihu Haciéndole muchísimo daño Y cuidadito porque Vuelve a colocar Otra choza de bárbaros En el campo de batalla Y esto le puede afectar Bastante Vamos a ver Porque lo estaba diciendo Prácticamente está haciendo Ese daño con el minero Porque sabe que con el P.E.K.K.A. Es bastante Complicado Llegar a esa torre Y hacer algo más de daño Y con la bandida también Cuidado porque sigue Toda la presión Coloca la máquina Cuidado, cuidado la bandida Que también estaba Haciendo daño en la otra Está metiendo toda la presión Del mundo Electrocutadores Todo en el puente También el Megasbirro Es bueno el tronco Cuidado, cuidado Cuidado a ver si consigue pararlo Sigue metiendo más presión Aún Cuidado porque tiene que defender Mete el ariete No va a conseguirlo Se le va Se le puede ir a partida Cuidadito aquí Con ese ariete de batalla Que va a golpear la torre Ya le dice Bien jugado Presión Perfecta Por parte de Specials Que mete el 1 a 1 En el marcador Bueno y rápidamente Nos vamos ya A por la tercera Partida Nos metemos así rápido chicos Para que no perdamos Absolutamente Nada de tiempo Y porque lo que quiero Es que disfrutemos De las partidas Que fueron Y estemos ahí En constante Concentración Bueno De momento Special Que parece Que repite mazo Beneju Ha optado También por No ejecutar Ese pan Y cuidado Porque ahora Beneju Si cambia ese mazo Y se coloca ese mazo De triple mosquetera Con el minero y ariete De batalla Cuidado porque ya está Vamos a ver Si mete aquí Beneju Es capaz de meter el 1-2 O por el contrario Sigue un poquito La remontada Por parte de Specials Cuidado porque esa mosquetera Va a quedar un poquito Y va a dejar Ese mosquetazo Ese disparo en la torre Y sigue la presión Mete la horda Mete el ariete Se viene con todo Mucho gasto de elixir Ahora por parte de Beneju Que ha golpeado Directamente en esa chocita Se la está quitando de en medio Vamos a escapar No le gusta No le gusta Nada aquí a Specials El buen ataque Que acaba de realizar Beneju Pero Consigue defenderlo Y se viene la carga Cuidado porque lanza Ese tronco predictivo Tiene que tirar Esa descarga Que no va a ser suficiente Golpea en la torre Coloca ahora la pandilla Y que listo Inteligente ha estado Beneju Como le ha dicho No te voy a colocar La pandilla a Specials Que sabíais esperado Una pandilla Para conseguir defenderlo Aguanta Espera Lanza esa descarga Si que es cierto Que golpea la ariete de batalla Pero ha conseguido Luego metiendo la pandilla Vimalizar un poquito Todo el daño Que puede haber hecho Y cuidado Porque aprovecha Con la máquina voladora Ha colocado ese recolector Y la máquina Que se pone Las pilas Haciendo muchísimo daño Vuelve otra vez Coloca la ariete Cuidado porque la ariete Ahí no se desvía Tiene que lanzar Ese veneno defensivo Y que va a ayudar La Valkiria también A conseguir que Se mantenga Un poquito En ese veneno Toda la horda Que ha desaparecido Y evaporado Con el hechizo Que le había lanzado Ahora aquí Sigue expliciando Un poquito las tropas Es bueno también El tronco Que acaba de realizar Le mete la Valkiria Directamente En todos los morros El minero por la otra línea Que también estaba castigando Vamos a ver Porque Benihus Si que es cierto Que tiene ese recolector En el campo Sigue la presión Que buen veneno Que buen veneno Y como asiente Como asiente Con la cabeza Porque ha tenido que lanzar El minero defensivo Sigue la presión Ha tenido que colocar También el ariete De batalla defensivo El tronco es Buenísimo Porque sigue la presión De especial Castigando aquí A Benihus Que de momento Está un poquito En serios problemas Vamos a ver Porque ya rota La triple mosquetera El jugador de Phoenix También rotando Splitando un poquito Separando Esos electrocutadores Y coloca la Valkyra Directamente Lo tiene bastante complicado Vamos a ver ahora Con la horda Lanza ese veneno Para quitárselo de en medio Tanto la horda Como esa mosquetera Que queda viva Defensa muy buena Un puntito arriba De elixir Y de momento Benihus A la carga Vuelve otra vez Ha colocado La choza de Bárbaros Se viene con el ariete Que golpea La choza de Bárbaros Pero con ese Vegas Birro Lo va a conseguir Defender a la perfección Partida intensa Por parte de los dos jugadores Que siguen jugándose Avanzar por ese Winner Bracket Recordamos Que El jugador que pierde aquí No quedaba eliminado Pasaba a ese Loser Bracket Y podría seguir Avanzando Por él Cuidado porque sigue Vuelve otra vez Lanza un buen tronco La horda que está intentando Junto a ese Golem de hielo Frenar un poquito Toda la presión Cuidado porque Vuelve a repetir Vuelve a repetir Aquí Specials La presión De la anterior partida Ha tenido que volver a colocar Ese ariete de batalla Defensivo Sigue metiendo aquí Todo la presión Pero está defendiendo Bien ahora Benihu Pero tiene que tener Muchísimo cuidado Porque ya le ha vuelto A colocar Otra choza de barro Fijaros como se lleva La mano Un poquito a la cara No le está gustando Del todo lo que está viendo Le ha salido bien O al menos de momento Le está saliendo bien La jugada Cuidado 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 porque A puntito de llegar El ariete Es cierto que la ola Si ha quedado fuera Un poquito de ese rango Pero lo tiene Muy de cara La partida Otra vez Vuelve a colocar La Valkyria Y defiende A la perfección Esas dos mosqueteras Que tenía Otra vez Vuelve a colocar Esa choza de bárbaros Rotación De esa pandilla De duendes Para conseguir defender Y es que queda Muy poquito tiempo Entramos en último minuto Y Benihu ya Un poco más agresivo Ha colocado A la triple mosquetera Muy adelantada Se viene con el minero Sigue golpeando Benihu en la torre de especial Cuidadito porque Aquí no está No está Nada aún dicho Ha lanzado Otra vez el veneno Cuidado porque Se le puede quedar A tiro de veneno Al jugador de Phoenix Vamos a ver si lo consigue También la torre a 500 Cuidadito con toda la presión Doble máquina voladora Vamos a ver si es capaz Esto Benihu de defenderlo Se viene con el miro Porque no le queda Otra Le adivina La posición De ese minero Puño en alto Partida para especial 2 a 1 En el marcador Uff Máxima tensión El jugador de los quesitos Estamos ya En la cuarta partida 2 a 1 Y ha optado A banear Directamente La carta Que le ha dado Esos puntitos De más Se quita La choza De bárbaros De medio Rápidamente No la quiere ver Cuidado porque aquí Está diciendo Benihu Que ha tirado un problema Se le ha caído Cuidado porque fijaros Sigue jugando Pero a Benihu Se le ha caído el juego Se le ha caído el juego Fijaros como ha enseñado La partida Se ha visto claramente Como Se le había salido Del juego Y es que en alguna ocasión A mi también Me habría ocurrido Lo hagáis también Bajo en los comentarios Si también Os había pasado De que se os había caído La partida En algún momento Esto que se te sale Del juego Automáticamente Hace tiempo que no me pasa Pero si que En alguna otra ocasión Me había ocurrido Bueno De momento parece que Van a seguir Y jugando Los dos jugadores Hay unos 5 o 6 segunditos Que no ha podido Hacer nada Y veremos Si no termina Pasándole un poquito De factura Aquí a Benihu Bueno Sigue avanzando Cuidado porque el globo Está haciendo mucho daño Muchísimo daño La torre de Benihu Va a ser torre Prácticamente por torre De momento 1-1 En lo que Torres Pertaña Me dijo que no le gusta No le gusta porque sabe Que ha perdido un tiempo Muy pero que muy Valioso Esos segunditos Que ha perdido al principio O sea al final Si se podría haber dado Está claro que No ha sido una caída ¿No? Ha aparecido más Que automáticamente El juego Ha sido un bug de juego Y se ha Y se le ha salido del juego ¿No? Como que te ha tirado Pero bueno Ha decidido seguir jugando Benihu Lo ha enseñado un poquito Ahí a la pantalla Para que se Se pueda ver Pero continúan Cada uno de los dos jugadores Bueno el saboso de lava Mete un poquito aquí De presión El dragón infernal Para conseguir defender Ese sabosito de lava Sigue avanzando también Con un electrocutador Que ha quedado en el campo de batalla No le gusta Absolutamente nada Vamos a ver Sigue metiendo golem de hielo Se viene con todo Cuidado 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 Porque ha apuntado Tenía que colocar Esa lápida Pero sigue avanzando Cuidado al fantasma real Que no le gusta No le gusta Special Que lanzaba el puño En aire Diciendo Como ha conseguido Golpear ese ariete O hacer Bueno mejor dicho Ese fantasma real Golpear en mi torre Muy Muy gesticulando Muchísimo El jugador Bueno otra vez a la carga Tiene que local Esa bola de fuego Para intentar frenar Un poquito también La lápida Para que no consiga Hacer absolutamente nada Pero fijaros Donde está El saboso de lava No pasa del puente Dos electrocutadores A un lado Otro al otro El dragón infernal Ese saboso de lava Que estaba quieto Parado Electrocutado Por las defensas De Benny Hook Que le está Lanzando Sigue colocando Ese golem de hielo Para tanquear un poquito A esos sabositos de lava Y ayudar A conseguir defender Vuelve a ciclar Otros electrocutadores Y ese globo Fíjate 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 que el globo no avanza El globo no avanza Estático Quieto Paralizado Con el ataque Y la defensa Que está ejecutando Benny Hook Cuidado porque viene Una oleada Ha tenido que gastar Esa bola de fuego Para conseguir defender Pero cuidado Por la otra línea Que el dragón infernal Está haciendo daño Cuidado 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 Con todo el daño Que está haciendo Ahora Benny Hook Partida complicada Para Specials Quedan dos minutos Que partida Estamos Viviendo En el día de hoy 2-1 Todo en juego Vamos a ver Si consigue Seguir haciendo más daño Incorporar toda la presión Leñador por una parte Coloca la La bandida Perdón La valquiria Para conseguir defender Sigue metiendo El dragón infernal Y otra vez El sabueso de lava Que se queda estático Se queda quieto Que no pasa Que le ha vuelto A volver a hacer La misma defensa Que antes Vamos a ver Si consigue La torre la tiene Prácticamente a tiro De hechizos Le tiene que faltar Esa bolita de fuego En principio A Benihu O ese veneno Todos los hechizos Tiene que darle Y ese mazo De momento Vuelve otra vez Coloca Ese dragón infernal También los electrocutadores Que siguen haciendo Todo su trabajo Se viene con todo Con el globo No le queda otra Ahí está Ese veneno Que hablábamos Que podía tener Lanza la bola Cuidado Cuidado Porque el globo Llega a dejar un golpe Pero no suficiente Con todo lo que le habría gustado Lanza esa valquiria Para despistar un poquito Al fantasma real Ya está poniendo También la lápida Para defender El ariete de batalla Que golpea la lápida Cuidado Doble dragón infernal Sigue metiendo Más presión Coloca el leñador No tiene nada rotación Lanza la bola de fuego Cuidado el leñador Tiene que lanzar la descarga Y esos dragones infernales Que pueden acabar Puedo acabar Puedo acabar Lanza ahora ese Fantasma real Golpea en la torre Dos Dos en el marcador Uff Está siendo Unos dieciséisavos De final Intensísimos De momento Dos Dos En el marcador Opta por Banear Ese veneno Vamos a ver El veneno Que acaba de banear Y es Banglobar Repetimos Para los dos jugadores De momento Benny Hu Con ese mazo De De monta Y por parte de Specials Vuelve otra vez A repetir Tiene toda la pinta A repetir El mazo Que ha utilizado Antes Bueno prácticamente Con dos mazos Está jugando El jugador de Fini Había repetido Antes Dos veces Ese mazo De choza De bárbaros Y demás Se la baneó Benny Hu Está jugando Ahora con ese Sabueso Y vuelve otra vez A repetir Prácticamente Yo creo que El mismo mazo Que ha utilizado Veremos si le sale bien Cuidado 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 Que tiene que gastar Una bola de fuego No le gusta Absolutamente Nada Aquí a Benny Hu Lo que ha tenido Que hacer Para conseguir Defenderlo Vamos a ver Máxima concentración Recordamos que lo importante Dentro de lo que cabe Si caen eliminados O si cae eliminado Aquí Directamente Serían al loser No caerían Eliminados totalmente Del torneo Pasarían A ese loser Que yo lo digo Porque si hay algunos Puede que ya sepáis Quien ha ganado Quien no Pero estoy seguro Que muchos de vosotros No os habéis enterado De este torneo Son partidas De hace prácticamente 4 o 5 días Una semana Mejor cuando lo deis A ver No hace mucho tiempo Son partidas De mazos Del meta Que siguen estando Totalmente Y creo que este tipo De partidas Y jugadores Y más en un presencial Creo que valía la pena Al menos Hacer el esfuerzo De volver a grabarlo Hacer un poquito Ese trabajo Aunque sea un poquito Más pesado Y demás Pero yo disfruto Muchísimo Con todo esto Y volver a grabarlo Porque yo si que es cierto Que he castido Algunas partidas Otras no Pero he preferido hacer Con un mejor Sonido Y que no haya ningún tipo De ruidos Y podáis disfrutar Totalmente De todo ello Cuidado Vuelve otra vez Deja con el monta Va a dejar aquí Especials Que le tumbe la torre Para armar Todo el push Directamente Con ese dragón infernal También el sabueso Tiene que lanzar La bola de fuego A la máquina voladora Porque si no Se le podría Complicar muy mucho Cuidado que se viene Con todo Mete la valquiria Para quitar la lápida De en medio Vía libre Para el globo Para el sabueso Para todo Vuelve a colocar Otra lápida Pero el globo llega A 7 con la cabeza Como está sintiendo El jugador de Phoenix Asintiendo Bien ahí Diciendo Esto me gusta Y mucho Y dejando Prácticamente La torre a tiro Cuidado porque se viene Con el monta Coloca una lápida Un poquito horrible Un poquito horrible La lápida Por si viene al monta De lado Pero llega De pleno Cuidado con las máquinas Voladoras También ese Ese megasbirro Sigue metiendo presión Vuelve a colocar Otro monta La máquina golpea Tiene que lanzar esa Bola de fuego El monta Que sigue haciendo Bastante daño En la torre Y que presión Está ejecutando Aquí Veniju Porque no Hay otra Es esta Y no hay más De momento Recordamos 2-2 en el marcador Tiene que meter la presión No tiene que dejarle Acumular ese sabueso Ni globo Otra vez Se viene con el monta Pero ahí el monta No pasa Ahí el monta No pasa El monta Que no hace nada de daño Y cuidado Porque como no pase Lo va a tener complicado Doble máquina Voladora Bola de fuego Falla la máquina La bola de fuego No golpea A la Ninguna de las dos Máquinas voladoras Pero sigue defendiendo Como un campeón Y se lo va a quitar De medio Cuidado porque Vuelve a colocar Otra máquina voladora Lanza la bola de fuego Cuidado porque No es suficiente Cuidado porque No es Lo que le habría gustado Mete la presión Mete el globo Cuidado 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 El globo Que se puede llegar Puede dejar Ese daño mortal Benihus se lleva las manos Coloca la lápida Está rápido Lanza la bola de fuego A 5 de vida Descarga Y partida Que se acaba de llevar El jugador de Phoenix Vaya partidazas Acabamos de vibrar En estos momentos Así que Vámonos a por ello Y hasta aquí chicos Este pedazo de partido Ya sabéis Si queréis que siga Trayendo Todo lo que fuese Gran Open Resumidito Directo A las partidas Y comentadas Dejar un fuerte like Compartirlo Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Chao